¿En qué bombazo acaba de caer? Bueno, a las 11, hace 23 minutos, hace una hora, 23 minutos, normalmente llegan las notificaciones nuevas y eso. Se supone que hoy tocaba, se avecinan cambios, pero estaba esto de la banlist, pero no se podía acceder. Y de hecho vi en Twitter a varios otros, algunos otros creadores que sigo diciendo ¡No! Konami nos troleó, pero después de un rato llegó, a las 12 llegó y aquí está. El si avecinan cambios también es otro monstruo, pero a ver, vamos a quitarnoslo de enfrente. Nuevo personaje, la frase es, aquí hay un ataque directo, derechito a tu corazón. Al parecer, según una publicación de Facebook y fuente, créeme güey, es esta niña, Sanagi Chono. Porque la frase la dice en el capítulo 80 y así, ¿no? Este es un personaje que creo que ni duelos tiene, no me acuerdo bien de ella, o sea, está bonita y todo. Pero, pues, la cosa interesante es que sale en un Tag Force y juega Madolche, así que se viene soporte Madolche. Y, pues, por el resto de cosas, este, Mission Research, que son la, es la, la, el evento secundario, ¿no? Esos para inicios de diciembre. Luego viene, este, al portal Río, el evento de Action Duels, que ya lo tuvimos una vez, creo. Con, nos van a traer una carta de artista amigo y, y, Action Magic Full, bueno, supongo que son cosas de Yuya. Luego, Deepcast Dual Capsules, que es el secundario, ese me gusta, ese me gusta, ese evento. Y luego, On Duty Road para Dark Side of Dimensions, está bien. Y Dual Quest de secundario, el Yugi chiquito. El mes no se viene tan bueno y, pues, la niña está, pues, saco de gemas y supongo que se aprecia el, el soporte Madolche. Supongo que será lo que venderá en la siguiente caja. Y, pues, pues, es una buena china, ¿no? No, 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 no puede haber queja por ahí. Ahora, lo que nos interesa, la lista. Solamente he visto esto. Porque la vi, dije, ya está, y puse ahí en Twitter, de vete a la verga, ya está. No he visto lo demás. Y creo que fui demasiado suave con mis predicciones con Salaman Grey. Se pasaron de verga, o sea, gacela y rugido a uno. ¿Qué quiere decir? Solamente puedes llevar uno de los dos en el deck. O vas, o te llevas a la gacela para, 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 para aventar tus monos, o sea, diría yo que es como cuando en TCG estuvo prohibida la gacela porque, pues, es que la gacela te acerca el rugido. Pero sin rugido, pues, la gacela solamente te avienta monos para seguir el combo. Y si prefieres llevar rugido, pues, no hay cómo buscarlo. O sea, uff, estuvo bueno el golpe a la consistencia, ¿eh? Sigamos. En mi control era uno, 100% evitamos que lo lleve. Y hay algunos otros decks que, que está, que, que tienen cartas a uno que lo usan. Así que, no sé, esos decks que tenían cartas a dos y que, de hecho, se las pusieron para que no sean trisheros y controlador, ahora van a poder usarlo. Aunque sea solo a uno. También es cierto que llevarlo a uno, pues, evita verlo rápido, ¿no? Uff, control, ¿qué es esto? Head Jog, ¿fue a uno? Creo que se estaba a dos. Ah, miren, lo que hicieron fue mover las staples de dos al uno. Y Chell, no me acuerdo cómo estaba. Creo que a dos también. Uff, Dark World Legacy Whispers. ¿Saben qué? ¿Saben qué significa? Algunos de los, de los decks, este, de la copa. De los decks que quedaron más arriba. Estaban llevando las dos cartas World Legacy. La que niega Monsters y la que niega Magia Trampas. De hecho, yo, este, ahorita estaba jugando en el PvP una versión así. Y ahora es una de las dos. Obvio, te quedas con la de los monos, pero era muy útil negar más, negar este, Trampas Mágicas, ¿no? Y luego a dos se nos va la cocinería, ¿eh? Mmm, ok. Bueno, de todas maneras, eso se deja fuera del camino las staples de a dos. Y las staples de a tres también, miren. A tres y el círculo de Salaman Grace. Oh, pero el dojo de Shien sube a tres y en Ishii creo que estaban a dos ambos. Oh, ¿cómo estaban? Bueno, aquí debes decir también. Y ya no está en la lista. Oh, ciclón del Cosmo, que era una de las staples a tres. Invocation. Oh, yeah, Invocation. El Alistair es... El Alistair... Uh, que regresen los... El Alistair creo que estaba a tres, igual que la Invocation, para que pudieras elegir, ¿no? Miren, con Raggedo Gloves fuera del Alistair creo que también ya está muy, muy cerca hasta que Phantom XR de regreso completo a full power. Pobrecitos, tuvieron como un mes de full power nomás. Invocation Magellanica, sí. ¿Desde cuándo tenía que estar fuera? Seguí no sé nada, nada más lo metieron ahí, este... Para evitar que se usaran ciertas interacciones, pero... Luego Gagajeto, este... El problema de Onomatoplay era la habilidad en sí. Ahora que la habilidad está, pues, muerta, no hay razón para que Gagajeto siga. Creo que estaba a dos el güey. Shiranui Squirrel y Shiranui Spirit Master. Más poder para los Shiranui. Es muy grato esto porque estaba a dos el solitario. Y... Creo que Spirit Master a tres. Entonces, ya saben, choca, ¿no? Ahora puedes llevar las tres Skittles. Qué bueno que tengo Shiranui. Y cómo me gusta. Voy a probarlos. Todo esto va a ser a partir del 8 de diciembre. O sea, vayanse preparando. Por fin salió Genex Control de la Manly. Ese güey estaba prohibido por unas interacciones ahí. Y este... Ya, o sea, qué bueno, qué bueno. Y... Necroz de Valkyrius estaba a dos. Ahora a tres. Para la Battleface. Muy bien. Uf. Estuvo potente. Y Mekknight solamente recibió un golpe. Un golpe que la verdad no les duele tanto. Sí he ganado algunos duelos negando magias. No lo voy a negar. Pero pues te adaptas, ¿no? Quitas esta y pones la llave. O simplemente pones otra Staple. Una gata está gritando. Pues bueno, este fue un video rápido. Y... 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 Uf. ¿Eh? Uf. Estuvo poderosa. Suscríbanse. Denle a like. Y compartan. Comenten. Les agradezco mucho, amigos.